Muchas gracias, Jenny, por la invitación. Muchas gracias a todos por estar aquí. Estoy muy feliz, muy contenta. Desde Viña del Mar las saludo a todos. Me imagino que hay mujeres no solamente de Perú, sino que de toda Latinoamérica, siendo parte de este tremendo encuentro de las fuerzas femeninas. Muchas gracias por invitarme. Hoy día voy a usar muy bien estos 15 minutos que tengo para hablarles y para compartir con ustedes aquello que he aprendido durante ya 25 años de trayectoria respecto de las ventas. Cada una de nosotras, quienes tenemos negocios, tenemos empresas, nos enfrentamos al gran desafío de vender. Así que durante estos 15 valiosos minutos que tengo, voy a compartir con ustedes algunos de los aprendizajes que me han permitido crecer, hacer crecer mi negocio y ayudar a más de 7.000 personas en los últimos dos años a aprender este maravilloso oficio que es vender. Para partir quiero dejar las invitadas, dejar los invitados a todos en mis redes sociales. Estoy con arroba Karen Montalva en todas las redes. Así que los dejo cordialmente invitados a que conectemos en las redes. Siempre estoy compartiendo contenido de valor y estoy invitando a eventos gratuitos, algunos pagados para que puedan ser parte. Voy a compartir hoy día 15 minutos de lo que es mi curso digital, Hashtag Yo Vendo en Tiempos de Incertidumbre. Quiero decirles que para quienes sigan mi cuenta en Instagram hoy día y me manden un mensaje directo diciendo que fueron parte hoy día de este evento, ojalá subiendo, ojalá subiendo una historia, etiquetándome a mí y al encuentro a este foro, voy a enviarles un regalo especial, un ebook respecto de prospección de clientes en tiempos de incertidumbre. Así que ahí se encuentra mi cuenta para que puedan acceder a ella, puedan seguirla, me mandan un mensaje diciendo que participaron acá de este evento, y yo feliz les voy a mandar acá a ustedes un ebook, un ebook respecto de prospección. Me gustaría que partiéramos preguntando, respondiendo a esta pregunta. Me gustaría que me contaran aquí en el chat cuál es el principal desafío que cada una de ustedes tiene a la hora de vender. Es probable que algunas de ustedes estén vendiendo sus servicios, sus productos, una experiencia. Es probable que quizás algunas de ustedes estén iniciando un emprendimiento. Me gustaría que me escribieran en el chat, acá, cuál es el principal reto, cuál es el principal desafío que tienen ustedes a la hora de vender. Cuéntenme aquí, por favor, las estoy leyendo a cada una de ustedes, acá en el chat, así que estamos con conexión directa. Eva dice crear la necesidad, Rosario dice me gusta satisfacer una necesidad importante, perfecto. ¿Cuál es el principal reto? ¿A qué retos se enfrentan ustedes a la hora de vender? Cecilia dice hablar de lo que uno vende, ese es tu desafío, hablar, hablar de lo que vendes, que el cliente quede satisfecho. Silvia dice la competencia, Vete dice llegar a mi cliente potencial en mis servicios de traducción, perfecto. Llegar a exactamente las personas que te compran. Dí la di, dice las necesidades de las personas. Adriana dice competencia y cómo conectar con los clientes. Diana Romero dice la indecisión del cliente. Rosario dice que pruebe primero lo que ofrezco, competir, convencer, saber que sé hacer algo y vender. Bueno, que tome la decisión, saber llegar al cliente, hay hartos retos, hartos desafíos. La competencia, cómo fidelizarlo. Bueno, hoy día, hoy día mis queridas amigas, mujeres, nos enfrentamos todas a un desafío que no es menor, que es vender en tiempos de pandemia, ¿sí? El mundo ha sido golpeado durante los últimos 100 años por una serie de eventos que han sido eventos históricos, ¿sí? La crisis española, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el ataque de las Torres Gemelas, y hoy enfrentamos COVID, ¿sí? Esta pandemia que ha afectado a todo el mundo y que obviamente va a generar, y está generando y va a seguir generando un cambio profundo en el comportamiento de nosotros los seres humanos y, por ende, eso va a implicar un cambio en el consumo, en la forma en que consumimos, en la forma en que incluso vivimos, y eso ya lo estamos viendo. Y ustedes saben que cada uno de los negocios, los negocios surgen cuando nosotros somos capaces de dar respuesta a una necesidad que se encuentra en el mercado. Por lo tanto, lo que tendríamos que estar pensando hoy día post-COVID es cómo va a cambiar la forma que tenemos de vivir y cómo esta nueva forma que vamos a tener de vivir post-COVID afecta, ¿cierto?, en los negocios y cuáles son las necesidades que están ahí dando vueltas, que no han sido resueltas, que pueden ser satisfechas por nosotras como emprendedoras, como empresarias. Y, obviamente, cuando diseñamos nuestro producto, viene necesariamente la posibilidad y el desafío de vender. Porque sabemos que un negocio existe cuando es validado por el mercado. Sabemos que un negocio existe cuando alguien, ¿cierto?, sintoniza con él y lo compra. Y para que alguien lo compre, alguien lo tiene que vender. Y ahí estamos nosotras. Hoy día quiero hablar de dos principios. El primer principio que quiero compartir con ustedes es ir a la filosofía, justamente, de las ventas. Y, finalmente, quiero abordar la temática de cómo transformamos el no en sí. Así que, en estos 15 minutos les voy a hablar de estas dos temáticas. ¿Qué les parece este menú? Cuéntenme aquí en el chat. ¿Qué les parece este menú para el día de hoy, para estos primeros 15 minutos? Cuéntenme ahí si les es atractivo. Buenísimo. Ahí me están diciendo sí. Vamos, entonces, con la primera temática. Pongamos la base. Pongamos la base sólida, el fundamento. El fundamento de la venta, ¿qué es? ¿Qué es vender? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es vender? ¿Qué me dirían? ¿Vender es igual a qué? Si tuviera que yo pedirles un sinónimo. ¿Vender es igual a qué? ¿Qué sinónimo o qué sinónimos tendríamos cuando hablamos de venta? Porque vamos a poner, vamos a hablar de venta, vamos a poner el fundamento primero. Ofrecer, magnífico, ofrecer, ofrecimiento, intercambio, convencimiento, dinero, crear una necesidad trueque. Bueno, para entender lo que es la venta y el corazón de las ventas, vamos a decir lo que no es vender. Vender no es transaccionar. Vender no es el momento en el que el cliente, ¿cierto? Intercambia con nosotros el dinero. Nosotros le entregamos el producto, ¿cierto? Y él nos entrega el dinero. Ese concepto de venta como una transacción está obsoleta. Esa transacción está obsoleta. A pesar de que la transacción es parte del proceso, ¿ok? Es una parte, digamos, dentro, es una etapa dentro del proceso de ventas. Vender realmente es mucho más que transaccionar. Vender no es igual a transaccionar. Si pensamos que vender es transaccionar, tendríamos que irnos a, más o menos, a los años 70, donde vender realmente era transaccionar. La transacción es una parte. Como la presentación del producto es otra parte de la venta, pero es una parte. ¿Qué es lo que es vender? Vender es un proceso. Y no es un evento transaccional. Y como proceso tiene etapas. Y hoy día, entendiendo que vendemos en digital, a través de canales digitales, ese proceso de venta pasa a ser aún más importante. Me encanta esta definición. También podemos nutrir esta definición de venta al decir que vender es el acto de dar y no de recibir. Es el acto de servir y no es el acto de pedir. Fíjense qué interesante. Vender también es servir. Vender es contribuir. Vender es sumar. Vender también es el intercambio de confianza. Creo que esta es la definición más potente que podríamos dar hoy día de venta. Vender es el intercambio de confianza. Fíjense qué relevante es. Porque realmente nos compran cuando confían en nosotros. Cuando confían en nosotras. A mayor nivel de confianza, adivinen qué es lo que sucede. Mayor nivel de ventas. A mayor confianza, mayores ventas. Lo que yo estaría preguntándome en este momento, si estuviera escuchando esta conferencia, sería, ¿cómo puedo, primero, cuánto confían los clientes en mí? ¿Y cómo puedo hacer, nutrir, digamos, inspirar, nutrir, mantener la confianza a un cliente? Hoy día en un mundo en el que hay una crisis fundamental y radical de la confianza, las personas no confiamos en las instituciones, incluso en las marcas, hay poca confianza. En un contexto en el que la desconfianza es lo común, ¿cómo hacemos para que los clientes confíen en nosotros? ¿Cómo hacemos para que un cliente nos confíe si nunca nos ha visto a través de medios digitales? Es un gran tema. El tema de la confianza es un gran tema en los negocios. Y, sin duda, vender es el intercambio de confianza, porque yo tengo que confiar en mi cliente y mi cliente también tiene que confiar en mí. Entonces, habiendo puesto este fundamento, que vender realmente es el intercambio, ¿cierto?, de confianza, y que la confianza la debemos inspirar, nutrir y ganar y mantener en el tiempo, vamos a hablar ahora del segundo elemento de las ventas. Vamos a hablar un poco acerca de cómo nosotros transformamos el no al sí. Y, para eso, quiero que me digan acá en el chat, ya sea que estén viendo por Facebook o por Zoom o por otras redes, me digan, por favor, aquí la frase que más se repitió cuando ustedes tenían entre 0 y 6 años. ¿Piensan ustedes en su primera niñez? ¿Cuál es la frase que ustedes escucharon decir a sus padres, a su mamá, a su papá, a sus abuelos, a sus tíos, con mayor frecuencia? ¿Se acuerdan de esa frase? ¿Se acuerdan de la frase que más escucharon ustedes decir a sus padres cuando ustedes eran pequeños? A ver, aquí vamos a ver este experimento, a ver cómo que funciona, ¿qué me dicen ustedes? No gritas, no corras, pórtate bien, nunca te rindas, no toques, no, no, no quiero, ten cuidado, querer es fuerte, vas a caer, no te metas en las conversaciones de adultos, ay, ¿por qué nunca haces caso? Miren, cuidado, eso no, siempre un no por delante, no hagas caso, no seas malcriada, tú puedes hacerlo, esfuérzate, no se puede, no hagas esto. Ok, miren qué interesante, porque no nos hemos puesto de acuerdo, nadie ha hablado con otra, ¿cierto?, respecto a cuáles son las frases, pero la gran mayoría de las frases que aparecen acá, tienen, inserta la palabra no. Este ejercicio yo lo he hecho en varios países y me parece muy interesante esto que sucede, porque fíjense que los psicólogos dicen que entre los 0 y los 6 años, se forja el carácter de un ser humano. Ahora ese carácter influye después en la etapa adulta, ¿sí?, y podemos resignificar nuestra vida y hacer todo un proceso de volver a entender nuestra niñez y nuestra adolescencia, pero tenemos que ser claros que lo que se siembra en esa edad queda bastante marcado para el resto de nuestra vida. ¿Qué pasa? Nosotros como adultos hoy, escuchamos a nuestros padres decirnos muchas veces la palabra no, esta negación, y no pasó a quedar grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, pasó a quedar incrustado ahí, igual a, no empezó a significar cuidado, alerta, detente, ¿cierto?, rechazo. El no significó rechazo, alerta, cuidado, detente. Y en realidad hoy día cuando alguien nos dice que no, nosotros no nos cuestionamos. La palabra no en realidad significa esas 4 o 5 cosas. Y hoy día nos damos cuenta que cuando nosotros vamos a golpear la puerta de nuestros clientes y comenzamos a vender, realmente recibimos muchos rechazos, recibimos muchos no. Es parte de la venta, ¿sí? Hoy día, y en general, en el paradigma tradicional respecto del no, nosotros estamos acá, por este lado tenemos el sí, y por este otro lado tenemos, ¿cierto? Por acá tenemos el no y por aquí tenemos el sí. Y entendemos que el cliente no nos puede decir que no y a la vez decirnos que sí. El no y el sí están en caminos diferentes, están en caminos opuestos. El no y el sí son excluyentes. Entendemos que o fracasamos con el cliente, porque el cliente nos dijo que no, o tenemos éxito. Pero las dos cosas a la vez no es posible. Yo hoy día quiero invitarlas a resignificar la palabra no. A desprendernos, ¿sí? A votar el significado de peligro, alerta, cuidado, rechazo. Que podamos entender la palabra no, ya no como un rechazo, no como una alerta, no como peligro, sino de manera distinta. Este es el paradigma al que les quiero invitar. Aquí estamos nosotras. Y para llegar al sí, fíjense qué interesante, tenemos que pasar a través del no. Es necesario que atravesemos el no para finalmente llegar al sí. ¿Cuándo un cliente nos dice que no cuando estamos vendiendo? A veces nos dice que no porque llegamos tarde a la propuesta y él tiene otro proveedor. O porque quizás no fuimos capaces de interactuar muy bien en los 3, 4 primeros minutos. O es probable que quizás nuestra propuesta fue deficiente. Que no entregamos o no presentamos lo que él realmente estaba esperando. Él estaba esperando recibir. O simplemente no fuimos suficientemente hábiles en nuestra conversación de ventas, en nuestra presentación, para poder capturar su atención. Y él nos dijo después de la reunión, a ver si les ha pasado esto, les dijo, no te preocupes, yo te llamo la próxima semana. Y ustedes quedaron esperando que llamara ese cliente. Y ese cliente nunca llamó. Ese cliente se transformó simplemente en un cliente fantasma. Ese cliente, ustedes le escribieron, lo llamaron, y ese cliente nunca más respondió. ¿Por qué? Porque quizás no fuimos capaces de tener una primera buena conversación. Entonces, ¿cómo realmente volvemos a entender la palabra no? El no, sin duda, podemos nosotros descubrir que está detrás de ese no. Más importante, las razones por las cuales los clientes nos dicen que sí, son las razones por las cuales los clientes nos dicen que no. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de amar el no, de abrazar el no, de hacernos amigos el no. Porque sabemos, sin duda, que el sí es el destino y el no es el camino. Piensen ustedes en todas las personas que han tenido éxito, que han logrado metas en la vida. Han tenido puros sí, han recibido millones de sí, siempre les han dicho que sí. Créanme que todo, todo lo que hacemos en nuestra vida, sea en ámbito personal, profesional, emocional, todo requiere esta oposición. Requiere que pasemos por el no para que después disfrutemos el sí. Por lo tanto, el sí es el destino, es nuestra meta, pero el no es el camino y hay que aprender a trabajar el no, hay que aprender a recibir el no, hay que aprender a acoger el no para encontrar el sí. Así que la pregunta es, bueno, ¿cómo transformamos el no al sí? ¿Cómo somos capaces de, luego de entender que el no ya no es fracaso, luego de entender que el no ya no es rechazo, que detrás del no, fíjense aquí, se esconde una nueva oportunidad, la N de nueva y la O de oportunidad. El no puede ser una nueva oportunidad para transformar ese rechazo aparente del cliente en una aceptación. Y, obviamente, cuando estamos golpeando la puerta de nuestros clientes como emprendedoras, como empresarias, nos van a decir que no, a veces nos van a decir que no a través de mail, de cara a cara, a veces vamos a prospectar por redes sociales, vamos a prospectar a través de referidos, vamos a llamar por teléfono, vamos a mandar un WhatsApp, pero nos van a rechazar. Entonces, entendiendo que el no es una nueva oportunidad, y entendiendo que el no, detrás del no, puede efectivamente esconderse el sí, o puede estar el sí al final del camino, ¿cómo somos capaces de transformar ese no en sí? Bueno, les voy a compartir hoy día una herramienta que, fíjense que no la utilizan todos los vendedores. A mí me ha tocado entrenar a muchas, muchas personas en los últimos dos años, cerca de 7000 personas en los últimos dos años, y me he dado cuenta que esta herramienta que les voy a compartir para terminar mi presentación, es una herramienta poco usada, poco utilizada. ¿Y saben por qué se utiliza poco? Se utiliza poco porque las personas le tienen miedo nuevamente al rechazo. Y esta herramienta se llama seguimiento. El seguimiento es una llave poderosísima para transformar el no en sí. Y ustedes me dicen, ¿qué es el seguimiento? Bueno, el seguimiento es una vez que tú presentas una propuesta, o cuando estás buscando esa reunión, tienes que perseverar. Tienes que hacer seguimiento. Cuéntenme aquí en el chat, por favor, ¿en qué grupo están ustedes? ¿Cuántas veces ustedes golpean la puerta? ¿Cierto? ¿Cuántas veces ustedes golpean la puerta después de entregar una propuesta? ¿Tres veces golpean la puerta? ¿Cuatro veces golpean la puerta? ¿O cinco veces golpean la puerta después de entregar una propuesta? Cuéntenme aquí. ¿Tres, cuatro o cinco? Coloquen acá en el chat para yo poder leerlas. Hay varones también, hay hombres, así que bienvenidos hombres. Yo solamente les estaba hablando a mujeres y si hay hombres, así que bienvenidos. ¿Tres veces? ¿Tres? ¿Cinco? Ay, perdón, perdón por no haberlo saludado. Miren, miren qué interesante, porque hasta que abren la puerta, bueno, ahí están las vendedoras poderosas, pero saben que esto no es muy común. Si somos honestas, si somos honestos, a veces mandamos uno un correo, mandamos otro correo y decimos esto. No, yo ya le mandé un correo, o le mandé dos correos, y ahí se quedan ustedes esperando, mirando el horizonte, ¿cierto? Pensando en el infinito y esperando que llegue el cliente a golpearles la puerta de vuelta o abrirles la puerta. Y la verdad es que los clientes, queridos amigos y amigas, no llegan solos. A los clientes hay que ir a buscarlos. Más en un mundo de ideas donde está todo, todo colapsado, donde hay sobreoferta. Por lo tanto, acá es interesante que el 80% de las ventas se cierran después de 5 veces de golpeo de puertas. Miren qué interesante esto. Después de 5 veces que yo le golpeo la puerta al cliente, ¿sí? Después que lo llamo, le mando un correo, le mando un mail, le mando un mensaje vía WhatsApp, le mando un mensaje vía LinkedIn, ese cliente te abre la puerta. Y nosotros a veces nos quedamos con, le voy a golpear la puerta, le golpeo la puerta 2 veces y me quedo ahí esperando, esperando, ¿cierto? Pensando en la inmortalidad del cangrejo y ese cliente nunca me abre la puerta. Pero viene otro vendedor que es más perseverante que yo, que sabe hacer seguimiento y golpea la puerta 4 veces, 5 veces, 6 veces y a ese sí le abren la puerta. Entonces, el tema del seguimiento hay que tomárselo en serio porque puede ser una llave para transformar el no en sí. Y aquí les quiero dejar para terminar 4 consejos muy prácticos cada vez que ustedes estén en ese proceso, ya que hayan presentado la propuesta, que ya hayan tenido una reunión, 4 consejos muy prácticos que ustedes pueden empezar a implementar a partir del mismo. ¿Ok? Vamos con el primero. Termina tu reunión con un compromiso concreto. ¿Cuántas veces nos entusiasmamos con la reunión y terminamos con esta frase? Bueno, ¿en eso quedamos? Y uno les pregunta después de la reunión, de los 5 minutos que terminaron la reunión, ¿en qué quedaron? Bueno, ¿en eso quedamos? ¿En qué quedamos? Y empezamos a mirar, no sé, las nubes, el techo, y no nos acordamos en qué quedamos. Y si le preguntamos al cliente, el cliente tampoco entendió mucho de qué se trató la reunión y no sabe en qué quedamos. Cada vez que ustedes terminen una reunión, terminen con un compromiso concreto. ¿Y saben cuál es la meta de todo vendedor? La meta de todo vendedor es el siguiente paso. Eso es lo que buscamos los vendedores exitosos. El siguiente paso. Porque sé que después de un paso, después del siguiente paso, viene otro siguiente paso. Y viene otro siguiente paso. Y esa multiplicidad, esa cantidad de pequeños pasos, me van a llevar al cierre de ventas. A veces se cree que el cierre de ventas, y eso lo han caricaturizado, ahí sí. Han hecho una caricatura del cierre de ventas como que es un momento en el que se cierra la venta. Gracias, Cintia. Caricaturizado, ahí está. Bueno, se ha hecho una caricatura del cierre de ventas pensando que el cierre de ventas es un momento específico. Es como el gran momento. Y no es eso. Eso es una falacia. Eso es una falacia, es una mentira, porque en realidad el cliente, tú tienes que lograr que el cliente te dé pequeños y múltiples sís hasta llegar al gran sí final. Pero no es que te da un gran sí. Entonces, tu objetivo es lograr que el cliente avance con un paso, con otro paso, con otro paso, hacia el momento en que ya te dice sí, ya. No tengo ninguna duda, voy a trabajar contigo. Entonces, cada vez que ustedes se reúnan con un cliente, busquen el siguiente paso. Busquen el compromiso concreto mutuo. Segundo consejo. Pregúntale al cliente cuál es el mejor, la mejor forma, ¿cierto? El mejor medio para hacer contacto, para hacer seguimiento. A veces terminamos la reunión y empezamos a pensar, ¿y le mandaré un correo? No, mejor le mando un WhatsApp. No, pero es que no lo conozco mucho, así que no le voy a mandar un WhatsApp. Mejor le escribo por LinkedIn. Y empezamos a jugar a la adivinanza acá. Y la verdad es que no avanzamos. Y al final, ese cliente se termina transformando en un cliente fantasma porque nunca más apareció. Tercer consejo. Resúmelo acordado y manda un mail con compromisos. Manda un mensaje. Di exactamente cuáles fueron los compromisos que tomaron ustedes en esa reunión para que tanto el cliente como a ti quede registro. Y el último consejo, agrega valor. Es bastante molesto para los clientes tener a un vendedor del otro lado que lo esté llamando, ¿cierto? Y le esté diciendo, revisaste la propuesta, revisaste la propuesta, revisaste la propuesta, revisaste la propuesta. O sea, como casi ya desesperadamente, oye, por favor, cómprame. Cada vez que ustedes hagan seguimiento, y ya sabemos que tenemos que al menos golpear la puerta cinco veces, agreguen valor. No solamente pregunten si revisó la propuesta. Manden una infografía, manden un video inspiracional, invítenlo a un webinar como este. Oye, hagan algo que nutra la relación de ese cliente. Y no necesariamente, ¿cierto? Preguntarle por la propuesta. Porque tenemos que constituirnos en personas que agreguen valor a otros. No personas que, ¿cierto? La percepción de los clientes sea, ah, ya me está molestando. Ah, esta mujer ya me está llamando de nuevo. Sino que ese cliente diga, oye, qué bueno lo que me, mira, me invitó este proveedor que me está conociendo, me invitó a esta charla. Y estuvo tan buena. Entonces, nosotros nos transformamos en fuente de valor para ese prospecto. Y eso nos va a ayudar, obviamente, ¿adivinen a qué? A construir, a nutrir esa confianza. Y, obviamente, eso nos va a ayudar a encaminarnos al proceso de ventas, al cierre. Así que, hoy día, de manera maratónica, les he compartido algunas reflexiones respecto de lo que realmente es vender y cómo podemos resignificar, volver a entender el no y transformar ese no al sí. Hoy día estamos viviendo un mundo, ¿cierto? Un momento y una oportunidad única en nuestra historia, ¿sí? Y me gustaría que me dijesen, acá en el chat, en cuál de las cuatro niveles están, o en cuatro de las cuatro situaciones están. Algunos de ustedes quizás perdieron el trabajo, algunos de ustedes quizás, o algunos de ustedes quizás están iniciando un emprendimiento, o quizás necesitan actualizarse, o quieren acelerar sus ventas. Díganme, ¿en cuál de las cuatro están? Una, dos, tres o cuatro. Quieren acelerar ventas, perdieron su trabajo, quieren acelerar, quieren acelerar. Uy, parece que están actualizar y acelerar. Están iniciando su emprendimiento. Cuatro, cuatro, tres, dos. Necesito acelerar. Ok, tres y cuatro. Bueno, me parece muy interesante y qué bueno que estemos todos más o menos en la misma página. Estamos todos emprendiendo. El emprendimiento es una oportunidad, es una aventura maravillosa, tremenda. Y la verdad es que cuando iniciamos o queremos, en cualquiera de los cuatro objetivos, si queremos actualizarnos, estamos iniciando un nuevo emprendimiento, queremos acelerarnos, tenemos dos posibilidades. La primera posibilidad es caminar solos por el camino del emprendimiento, del hacer negocio, y tomar nuestra mochilita e irnos, ¿cierto?, a caminar para encontrar las respuestas. Y vamos a aprender, sí, sin duda vamos a aprender. Pero lo que nos sucede muchas veces cuando caminamos solos, sin ayuda, es que tendemos a adivinar, ¿sí? Procuramos adivinar lo que está sucediendo porque realmente no no tenemos todas las respuestas. Y en ese proceso de adivinanza a veces nos equivocamos. La otra posibilidad es caminar con un coach. Sabemos que nos tenemos que tirar al barranco del emprendimiento, del hacer negocios. En realidad estamos todos tirados al barranco hoy día porque estamos lanzándonos a un nuevo mundo del que somos espectadores, pero también podemos ser protagonistas. Pero qué maravilloso y qué potente es caminar con un coach, ¿sí? Caminar con alguien que ya haya recorrido el camino antes que tú. Y es la invitación que les quiero hacer. Yo regalé, ¿cierto?, dos medias becas, perdón, cuatro medias becas para quienes estaban acá presentes en esta conferencia. Para mi curso que dura 5 semanas, pero que tú vas a ahorrar en este caminar, en esta aceleración que tú quieres darle a tu negocio o a esta actualización, que tú podrías aprenderlo solo en 10 años. Yo te prometo que vas a aprender lo que podrías aprender solo en 10 años, en 5 semanas conmigo, que es lo que yo he venido aprendiendo durante 25 años de carrera. Y esa es la invitación final que les hago, ser parte de mi curso Hashtag Yo Vendo en Tiempos de Incertidumbre, este curso digital, que les repito, he regalado cuatro medias becas, ahí la organización seguramente les va a comentar cómo pueden postular a estas cuatro medias becas. Y en este curso, ¿cierto?, de digital, de todas las herramientas que vamos a aprender, son todas estas, ya han pasado cerca de 3.000 personas por este curso durante tiempos de pandemia en digital. Aquí les dejo el link, por favor, sáquenle una foto, ingresen al link, y averigüen, ¿cierto?, la posibilidad de inscribirse. Tenemos la última, el último curso que parte ahora el día 16 de noviembre, el último curso del año, así que queda una sola posibilidad. Les dejo esta invitación, aquí está mi número para que me hagan todas las preguntas que deseen, y si alguna de ustedes quiere la presentación del día de hoy, esta presentación que acabo yo de compartirlas, me escribe por WhatsApp y yo se la mando en un rato más, en unos minutos más después de que terminemos. Así que ahí está la invitación, finalmente, para que ustedes puedan obtener esta presentación. Si quieren hacerme alguna pregunta respecto de ventas, aquí también mi celular, sin ningún problema, y con mucho agrado, mucha felicidad, puedo, digamos, responderla. Finalmente, quiero terminar con esta cita. Vamos a poner ahí el link para que le puedan sacar una foto, por favor. Después se los voy a dejar en los mensajes acá en el chat, después termina mi conferencia, les voy a dejar el link acá, que los voy a pasar para que lo puedan ingresar. Bueno, para terminar, quiero terminar con esta cita. Esta cita significa mucho para mí, en especial en este momento que estoy siendo desafiada en una de las áreas importantes de mi vida, y me gusta mucho esta cita porque me recuerda lo siguiente, esta cita es de Estelo Eder, y dice cuando pensé que no podía continuar, que no podría continuar, me forcé a mí misma a continuar. Mi éxito se basa en la persistencia y no en la suerte. Así que esta cita me inspira para comentarles que tenemos que perseverar. Cuando somos perseverantes en este camino del emprendimiento, sin duda tenemos éxito. Muchas veces quizás no vamos a lograr el óptimo, pero vamos a seguir avanzando, y eso es lo importante. Recuerden que en mi cuenta de Instagram les tengo un regalo para quienes sigan la cuenta y me escriban ahí un mensajito por directo. Les voy a mandar un e-book de herramientas de prospección en tiempos de incertidumbre, así que quienes quieran recibir ese regalo, está la invitación en Instagram, sigan la cuenta, me mandan un mensaje y les mando esa información. Muchas gracias por haberme tenido hoy día, muchas gracias por la invitación a todo el equipo, tremendo equipo, espero alguna vez poder conocerlos personalmente. Les dejo un beso, un abrazo desde Chile y muchas gracias. Gracias.